Es una disculpadora de fruta totalmente en acero inoxidable de antiácido. Esta traje motor de dos caballos, se entrega con tres tamices. Esta es a 110 voltios, monofásica. En el momento pues vamos a disculpar Lulú. Pues encendemos la máquina. Lulú. 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 Como pueden ver. Cómo sale la pepa y el desperdicio de Lulo. Y aquí sacamos la pulpa, la pura pulpa de Lulo.